Yo estoy frente a una mujer inmensamente valiente, infinitamente valiente, pero estoy frente a una mamá. Yo quiero saber qué ha pasado con esas conversaciones con los hijos. No quiero imaginar lo que alcanza a pasar por sus cabecitas y las conversaciones que tienen con esa mamá. Ay, bueno, esa es una tecla delicada y obviamente es una, siento como una gran contradicción en mí mismo. Yo te lo decía una oportunidad porque al final todo lo que uno hace es por ellos, por dejarle a ellos y a todos los niños de Venezuela un país del que se sientan súper orgullosos y que puedan vivir aquí y que puedan tener, ¿sabes? El destino de su futuro en sus manos, en una nación luminosa, alegre, donde todos podamos vivir bien, felices. Pero al mismo tiempo todo lo que hago también los perjudica a ellos especialmente. Y obviamente he tenido en estos días mucha angustia. Pero bueno, me apoyan mucho, están muy cerca de mí. Hablamos todos los días, si sea un ratico. Y como todos los venezolanos alrededor del mundo están todo el tiempo pensando cómo pueden ayudar, cómo pueden ayudar. Y aprovecho esto porque este sábado tenemos una enorme movilización a nivel mundial, Vicky. Y a todos los que están afuera, junto con los que estamos aquí, yo quiero pedirles que nos encontremos. No solo los venezolanos, todos, todos los demócratas del mundo, muy especialmente los colombianos. Y así va a ser. Aquí seguramente la movilización será muy grande, María Corina. Imagino que allá en su corazón quieres a Venezuela libre. Imagínese, la queremos nosotros, que somos solo vecinos, pero hemos sido siempre hermanos. Pero creo que más profundo todavía lo que quieres es que sus hijos también puedan regresar, ¿verdad? Volver a estar juntos, volver a visitarse, a tomarse un café, a pasear, a recorrer Venezuela sin el terror de la dictadura. Mira, Vicky, yo me convencí de que la tiranía estaba derrotada. Y de que más allá de los obstáculos y el tiempo que esto tomara, el destino es la libertad. Hablando con cientos y miles de mujeres, abuelos, que me decían, mira, ¿qué más me van a quitar si me han quitado a mis hijos? Dime qué tengo que hacer. Y es algo que nos ha unificado, que le ha dado un sentido, que le ha dado una fuerza, que ha unido a todos los venezolanos. Queremos a nuestros hijos de vuelta. Queremos tener nuestra familia unida, nos queremos comer nuestra yaca, nuestra arepa, queremos cantar, pasar las navidades. Queremos trabajar porque este país ha destruido y lo vamos a sacar adelante. Y yo a los venezolanos, lo único que le ofrezco es trabajo, trabajo y más trabajo. Pero trabajo productivo, decente, honesto. Una Venezuela donde vamos a ser todos iguales ante la ley, donde nunca más una mujer venezolana va a bajar la cabeza por una bolsa de comida. Nunca más. Una Venezuela donde vamos a poder vivir con dignidad, con respeto. Donde nuestros servidores públicos rendirán cuenta. Y donde el Estado estará al servicio de la sociedad, nunca se volverá a servir de ella. Y esto es muy poderoso, Vicky. Y créeme, vienen días muy complicados, muy peligrosos, sin duda. Pero mira lo que logramos. ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible, Vicky? Que no iban a haber primarias, que no iban a poder competir, que nunca iban a ganar, que no iban a haber elección, que no iban a tener candidatos, que no iban a demostrar el fraude. Todo lo hemos logrado. Hemos avanzado cuatro etapas. Estamos en la quinta, que es lograr el reconocimiento de la victoria de Edmundo González y avanzar en la negociación. Y la sexta será la transición a la democracia.